en una tocha ahorita que voy comentando en una gameplay de este servidor como ven amigos estoy grabando con omelette, si omelette hola hola chicos de youtube como les habla omelette como acabo de decir wisse yo les digo wisse porque me hace muy bien su nombre y mientras que comience el parkour vamos en cual vamos a entrar la partida de painback vamos a jugar una partida de painback en cual en cual donde dice que pinball red equipo rojo ahí donde donde dice eso aquí al frente tuyo ay 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 si no lo hayas visto bueno amigos ya entré esperamos que que esperamos que cargue bueno tenemos que esperar 5 segundos hacemos parkour y si ya va a comenzar ojalá que nos toquen el mismo equipo donde estas donde estas calma te tienes que esperar eh ya comienzo a ver si que tienes que moverte donde estas donde estas el equipo eres rojo o azul rojo ok 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 yo te busco ping pong gamer ya me viste ya me viste no 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 te castigo pero igualito hay que hacer acción bueno ya lo vi ahí ah chaval me ha matado hay que hacer acción este 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 es primal me guste mucho ah puto me ha matado y habia un azul se va y hay otro y hay otro un chaval me ha matado no te veo no te veo casi que me caigo eh estoy aqui en el medio donde se lo no me va a matar otra vez no te veo chaval me han matado ya las ultimas veces y me ha sacado ya ya te saliste yo también me salio bueno hay que vamos a buscar otra enseguida no tenemos que esperar en el mismo servicio tenemos que esperar que maten a todos y después vamos a entrar y después vamos a hacer parkour en el próximo momento voy a arreglar algo a ti porque esto se me da como muy la cosa que esta conmigo ajá amigos como ven este painball es muy bueno es el servidor de mi nariz que se lo dejan en el link de la descricion del video dejaré mi skype y mi twitter para que me sigan y asi podamos comunicarnos me llaman para que quieran grabar un video conmigo esta de... listo para grabarlo con el que enseña y mientras esperamos aqui haciendo parkour un documento de otra partido este parkour aqui esta caída en la primera que en el mundo esto lo hacen los pros bueno aqui esperando que comience hola 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 vamos a ver si ya termino si yo creo que si ya termino hay equipo rojo otra vez tenemos que esperar equipo rojo dale equipo rojo tenemos que esperar que comience la que nosotros estamos igual que tiene equipo rojo equipo rojo se mejor equipo rojo y este es mi primer video y lo quise hacer de pinball lo que me gusta este 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 min este juego me gusta he llegado al final del parkour cuando llegue arriba del parkour voy a tomarme una foto que es la que va a darle acá hay un steve que no me deja tomar la foto osea quítate aqui ya steve la tomare con steve porque hace un nob se ve que hace un nob y el maica quítate steve si noo puto a ver calculara bien mirenlo ya mirenlo como ahora llegamos estupido yo no puedo llegar eh iba a comenzar en 3, 2, 1 ah ya aqui comenzó la partida eh comenzó, 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 comenzó porque yo todavía no he entrado yo tampoco sera que ahora si lo tenemos fundir no yo creo que lo voy a hacer el inicio bueno chavales esperemos para ver pero en 15 segundos hare un parkour rapidito aqui para para distraerme chavales digo yo no puedo entrar faltan creo que yo en eso dicen uno que falta mal dejare 5, 4, 3, 2, 1 dejare a la elección natural ya comenzó dejare el canal de 3, 2, 1 de omelette para que se suscriba su canal correct es que comenzamos donde estas? donde estas? donde estas? donde estas? yo en la torre yo en la torre yo también yo también yo también no te veo no te veo sigan sigan hola tarde chaval me ha matado no me quiero morir a mi chaval me ha matado estos son como ya mucho tiempo Wando Paden va este es mi segunda vez Wando Paden va uh lo he matado a alguien he matado a alguien este no yo he jugado varias veces pero sigo siendo un nuevo chaval ay 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 perdón 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 así para ver mejor porque el chat no me deja ver lo he matado lo he matado lo he matado uff será que el más ha matado estoy haciendo esto para ver ya lo he matado y yo yaова ya la he matado y no me mataron ya la ha salido ya la he matado no te suscriban al canal no se suscriban al canal de jf9195 porque es un peque y el siempre se crea así de ser el mejor aunque es mas no que nadie mas no que rector el no y mas no no es mentira pero no se suscriban a su canal y esta musiquita este jugamos una o seguimos jugando mas jugamos una y ya y ya ok ok yo creo que en esta puedo ganar en esta si me siento bueno chicos como no podre llegar al parkour me tendria que tomar la foto aqui asi en Pine Ballot puto no ya me la iba a tomar a por ellos ya tengo un librito que voy a comprar ha sido mejor eh donde estas donde estas veni 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 estoy adentro veni veni no te veo no te veo me compre una tosion de velocidad no tengo dinero no te veo 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 aqui adentro todavia lanza mola no te veo no te veo mira a sal ese pedo lo he matado si lo he matado si señor bueno chicas y chicas voy a tomar mi foto asi en Pine Ball asi en Pine Ball pero se ve que hay mucho pero voy a querer que salgan si señor son 2 son 2 si señor si señor son 3 si señor si señor si señor si señor si señor si señor son 4 si señor son 4 son 4 no me va a morir no me voy a morir no me voy a morir está, ima has jamado dale puño dale puño es, no me has matado the 席, the доход free even la quise seit 2 nacido directo 2 1 enfadé se me hace Siga, todo lo maté por lo menos no me voy en cero Este, ¿ya te mataron? Ya lo maté Si, ya lo maté, si Uuuuu, uuuuu, me mató Ya no me ha matado y se mataron Y es que me compro porque no tengo Y ya compré, si señor, si señor Uh, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté Me quedan dos higas Ven, lo maté Yo creo que... Este... Me gustaría un huevo así, pero que fuera de arco Me gusta mucho el arco Ah, por aquí quién sale Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 poquín, poquín, poquín Estamos en la base azul y no creo que hay azul No, un punto menos Porque tengo punto menos Porque le está disparando a tu propio amigo Ah, ese eres tú Lo ha matado, queda, lo queda Ganamos Bueno chicos, por lo menos Nos vamos con una victoria Y la victoria fue mía Bueno chicos, esto fue todo, suscribanse a mi canal La victoria fue mía El canal de Omelette Para que se suscriban Chao, 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 amigos Chao